Hola, Michi y amigos. ¿Están listos para sumergirse en la entretenida política mexicana? Porque esta semana tenemos chismes que ni en novela de las nueve. Primero en el ring tenemos a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvestándose con todo en el debate del INE. Claudia acusó a Xochitl de corrupción por su casa roja. Y Xochitl días después le reviró criticando que a sus 60 años caiga a un rente de apartamento. Diciendo, estás bien güey si no has hecho un patrimonio a los 60 años. Las redes sociales no perdonaron y le recordaron a Xochitl que en México no todos pueden tener casa propia. ¡Ups! Por otro lado, las encuestas y hasta los críticos del régimen como Carlos Loret de Mola aplaudieron a Claudia por defenderse y aún así sacar tiempo para proponer soluciones a problemas como seguridad y salud, entre otros. Pero, como en toda buena telenovela, dos días después en su mañanera, el presidente AMLO acusó a los organizadores del debate de favorecer narrativas opositoras. Y quien preside la comisión del INE, nada más y nada menos que la esposa del recién descongelado candidato al Senado por Querétaro, Santiago Nieto. ¡Drama! En Veracruz, Crucio Nale prometió durante su gira por Tecolutla convertir al Estado en el nuevo destino turístico de Mola. ¡Imagínense eso, miche amigos! ¡Veracruz en el Spotlight Internacional! Y hablando de campañas, no podemos olvidar la clásica doble moral. Dijeron que la ampliación de la avenida Tecnológico con sus más de 260 millones de pesos invertidos no tenía fines electoreros. ¿Pero qué creen? Roberto Cabrera, Abel Espinosa y Memo Vega del Pan no perdieron tiempo y lanzarán para contender por San Juan del Río su campaña justo ahí. ¡Trásico panista, miche amigos! Mientras que en Querétaro, el panista Feri Fer tuvo que cambiar de alocación a último minuto debido a los retrasos escandalosos del 5 de febrero, arrancándole el Jardín Guerrero. ¡Oh, la ironía política! Internacionalmente, el presidente de Ecuador, Daniel Nouveau, se lleva el premio al antagonista más fascista, allanando a la embajada mexicana para arrestar al asilado expresidente Jorge Glass. ¡Qué escándalo! México rompió relaciones con Ecuador y el mundo condenó el acto. Parece que México no está solo en esta pelea. ¿Corrupción, promesas o justicia política? ¿Qué creen, miche amigos? ¿Es todo parte de la campaña o hay verdadero compromiso detrás? Dejen sus comentarios, compartan este chisme y síganme para más escándalos en Rumorcito Político. Aquí su fiel ni chismoso desenmascarando la verdad detrás del poder. No se pierdan nuestro próximo episodio, porque en la política, como en la buena salsa, el secreto está en mezclar bien los ingredientes. Hasta la próxima, miche amigos. ¡Paso mecha mar y mar!